Podcast de San Roque Ciudad Ahora nos trasladamos hasta la localidad de San Roque Vamos a hablar con la directora de medio ambiente del municipio Estamos hablando de Silvina Gómez Para que nos cuente en detalles brevemente Una determinación del municipio en torno a Según tenemos entendido la incorporación de nuevas especies de árboles en el municipio Que no son propios de la región, no son propios de la localidad ¿Qué tal? Buen día Silvina Gómez Aquí desde a la hora señalada, mis compañeros Walter Barberán por un lado, el perro Pujol por otro Y quien le habla a Jacinto Lárez, le damos la bienvenida Muy buenos días a toda tu audiencia Jacinto Y bueno, a tu compañero de trabajo Comentanos por favor, es más o menos como lo explicábamos, como lo adelantábamos ¿Qué es lo que se está por hacer en el municipio de San Roque, en la localidad? Y bueno, nosotros desde el municipio y la dirección del medio ambiente Estamos haciendo todo un trabajo con el tema de Bueno, iniciamos el día 13, a tercer día El tema de plantar árboles, especies autóctonas nativas de la zona Estamos por empezar a hacer este trabajo, esta práctica En todos los espacios verdes serían paseos, el parque y plazas Así que vamos a salir a hacer 15 días de plantar árboles Sí, no son especies autóctonas, ¿no? Son especies autóctonas, sí Sí, son especies autóctonas Sí, sí La pacho, en este caso se va a hacer la plantación de patahuey Se sacó un listado a la comunidad porque también se les invitó a hacer Bueno, en colaboración con la comunidad Donde que también ellos aportaron y están aportando y estamos buscando En este caso tienen plantas y plantines Personas que hacen ya en su casa Y entonces nos donaron para hacer este trabajo ahora El patahuey me hace acordar al quemadillo que me preparaba mi vieja Claro Decime, Silvina, ¿cuál es el objetivo de esta política que se ha dado ahí Desde Medio Ambiente del municipio de San Roque? Sí, bueno, nosotros estamos haciendo mucho hincapié en la sensibilización El tema de concientizar sobre el cuidado de lo que es el tema del ecosistema El tema de los árboles, el cuidado de la biodiversidad Estamos atravesando con un trabajo bastante intenso Y como así también estamos trabajando con los vecinos Erradicando los micros basurales que por ahí se venían haciendo Bueno, hoy estamos trabajando con el vecino Concientizando, avisando También de estos hábitos, malos hábitos que tienen incorporados también Explicándole, enseñándole Qué tienen que hacer, cómo tienen que hacer con el tema de los residuos Para que no se sigan generando estos malos hábitos en los distintos tipos de barrios Eso te explico más o menos los trabajos que estamos realizando Así como en arbolado El tema de erradicar mitos basurales en los distintos tipos de barrios de la localidad Y también comunicando sobre nuestro punto verde Que tenemos ubicado acá en nuestra Plaza Libertad Para también fomentar lo que es la separación de residuos Silvina Gómez, qué tal, muy buenos días Walter Barberán te saluda Buen día Walter, sí ¿Qué tal, cómo estás? Bueno, realmente San Roque es muy, pero muy... ¿Digo bien San Roque? Sí, San Roque Muy, pero muy bonito Y bueno, y tiene también un caudal de turistas que se acercan hasta la localidad Ya sea por lo que significa el templo Pero también tiene una zona rural muy extensa Y excelente, es viverista, como vos lo estás diciendo Y hay también una cultura, digamos, esto de cuidar el medio ambiente O sea que ahí también radica el capital, la fortaleza De este pueblo tan bonito ahí del interior de la provincia de Corrientes Y que es casi un paso obligado, entre comillas Para después trasladarse a Burucu Ya para ir a conocer diferentes zonas, ¿no? Sí, así es Walter, como estás comentando vos Tenemos una riqueza natural Que solo como habitantes que estamos todos los días De saber, de valorar lo que es el recurso natural que tenemos Y obviamente en consecuencia seguir cuidándolo como lo venimos haciendo Bueno, Silvina, te agradecemos el contacto Te agradecemos el tiempo Queríamos dar a conocer esta actividad Seguramente te estaremos convocando nuevamente Para ver cómo continúa el desarrollo de la gestión en torno a estas políticas Bueno, muchísimas gracias Jacinto Por también trasladar este tipo de acciones Que se vienen llevando desde el municipio y la dirección de medio ambiente Aumentando a toda la comunidad Bueno, a toda su audiencia Lo importante es que es el cuidado de nuestro medio ambiente De nuestra madre tierra Y bueno, también entender que todo es un sistema perfecto Que solamente nosotros que estamos de paso los seres humanos El momento que estamos debemos cuidarlo Te están escuchando mucho Te están escuchando mucho con poblanos tuyos Hay muchos de San Roque viviendo, estudiando, trabajando Trayendo producción de San Roque aquí en la capital del Correntina Muchas gracias por la comunicación Y volvemos a estar en contacto Bueno, muchísimas gracias Hasta luego Hasta luego Ahí pasaba Silvina Gómez Directora de Medio Ambiente Excelente política Del municipio de la localidad de San Roque Del municipio de San Roque